Yo eres lo único que yo quiero para vivir. Lo único, aunque sea, no importa, como un amigo. Así que no me vayas a fallar, ¿oíste? No me vayas a dejar solita. Mira que... que gracias a ti es que yo puedo soportar lo terrible que es vivir ahí, en esa casa Villanueva. Tú eres como... como una lucecita dentro de toda la oscuridad. Yo te voy a mostrar que vivir en la casa Villanueva no es tan malo como parece. Y que yo nunca te voy a dejar. Que puedes contar conmigo para lo que quieras. Mi gorda querida. Mi gorda bella. Sí, Oreste. Eso eres. Eres una lucecita que siempre va a estar conmigo. en mis sueños. ¿Oíste? Tiene confort. Aunque yo nunca te lo pueda decir. Ay, Oreste. Oreste, yo te quiero. 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 Poco a poco se me caen los... Ay, Oreste. Ay, Oreste. Ay, Valentina. Ay, Valentina. Ay, ¿qué te pasó? Cálmate, cálmate, cálmate. Ay, cálmate, Valentina, por favor. Se te va a salir el corazón del pecho. Ay. Lo besé. Lo besé. Ay, perdóname, Oreste. Perdóname. Yo no sabía lo que estaba haciendo. Te lo juro. Bueno, sí sabía, pero tú nunca lo vas a saber. Porque yo sé. Yo sé, yo sé que yo no tengo derecho. Yo sé que tú nunca me vas a ver como yo quisiera que tú me vieras. De verdad, pero es que lo tenía atrapado aquí en el pecho. Y te veo así, jamás. Que te lo tenía que decir. Ay, Oreste. De verdad. Yo te quiero, Oreste. Yo te quiero, Oreste. Yo te quiero mucho, Oreste. Ay, mi Oreste. ¿Valentina? No, 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 Oreste. Si no te puedes levantar, no seas loco. Valentina, a mí los hospitales me dan alergia. Yo tengo que salir de aquí. Ay, chico, ¿ves? ¿Me empezó? Au, au. No, 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 dale, de verdad, tranquilo. Mira que el médico dijo que tú tenías que estar por lo menos 24 horas en observación. Y llevas casi, casi, casi que dos. ¿El médico? Ajá. ¿24 horas? Sí. Oye, Oreste, ¿tú llevas despierto mucho rato? O sea, ¿tú escuchaste alguna cosa? Sí. Sí, 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 escuché. Escuché un ruido muy fuerte y después un golpe. Me duele la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó? Es que venías en tu moto y en carro te atropelló. Ah, ya me acuerdo. Pero, ¿y tú cómo, cómo te enteraste? ¿Quién te dijo? Bueno, es que yo venía dentro del carro que te atropelló. ¿Cómo la cosa? Ah, tú, tú venías en un taxi y seguramente el taxista me llevó por delante, ¿verdad? No, casi no. Pero bueno, antes, antes de todo, quiero que sepas que él no tuvo la culpa, ¿ok? Fue un accidente. ¿Él quién? Franklin Carreño. Él era el que estaba manejando el carro. ¿El policía? ¿El resentido social? No fue un accidente, no fue culpa de él. Ay, por favor, no lo vayas a acusar. Está bien, está bien. El gorila es una maravilla. No lo defiendas más. Bueno, pónchale, pero no te pongas bravo conmigo. Mira que yo lo único que he hecho es acompañarte y llorar como una gafa todo el día por ti. Ven acá. Ven acá, mi gorila, ven acá. Gracias. Gracias por todo, gracias por esos lagrimones. Pero, mamá, ¿y esto qué es? Tienes sangre, tú estás herida, Valentina. No, 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 tranquilo. Eso fue que cuando veníamos en el carro, yo puse que te pusieran aquí apoyadito en mi pecho para que no te hicieras daño. Y seguro me manché. Y ya. Mi gorda, bella. Ahora resulta que, además de todo, te debo la vida. Voy a terminar agradeciéndole al policía ese por haberme dado ese trancazo. Pero, loco, ¿no? Loco, loco, voy a quedar. Sí, 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 estamos aquí más tiempo. Prepárate, prepárate para la operación escape. No, 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 tú no te puedes levantar de allí. Tú no te das cuenta que tú todavía estás en observación. ¿Pero por qué? Si estoy bien. Porque ya es el segundo taparato que te da por la cabeza. Y el primero sí fue culpa mía. ¿Qué lo dices? ¿Por la caja de chocolate? No, Ale, no le pares, gorda. Mira, yo te voy a demostrar que estoy perfectamente, que estoy tan perfecto que puedo correr hasta los 100 metros plados de una. Vas a ver, vas a ver, mira, mira cómo. ¡Ay, Oretes! ¡Ay! ¡Ay, Oretes! ¡Oretes! ¡Ay, Dios mío! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Un médico, por favor! ¡Ay, Oretes! Orestes, no te vayas a morir. Mira, el país te necesita. Yo te necesito. Además, los héroes tienen prohibido morir. Orestes, Orestes, dime algo. Sopa de pollo. ¿Toma la cosa? Sopa de pollo. Eso es lo único que necesito para recuperarme. Bueno, y una racioncita extra de sangre para curarme rapidito. Bueno, por la sangre no te preocupes porque yo tengo bastante. ¡Eres bella, mi pobreza, eres bella! Ahorita consigo una sopa de pollo, anda, que me quiero ir ya para mi casa. Ay, déjela puro, que se va a volver a caer. Yo misma te la voy a preparar. Ya, ya, ya va. ¿Y eso para qué? ¿Me van a apoyar? No. La señorita va a donar sangre para reponer la que se le puso a usted. ¿De verdad tú vas a hacer eso, gordita? Ajá. Mira, ¿y por qué no? ¿Por qué no le sacan sangre al gorila ese? Claro, la debe tener bien chinche, pero al caso de lo mismo. No, bueno, él se ofreció, pero yo le dije que no, que yo quería hacerlo. ¿Y tú por qué? Bueno, porque... Porque... Bueno, porque yo soy tu prima, ¿por qué más va a ser? Eh, ya, señorita, yo estoy super lista. Y... Duerme, Orestes. Duerme, porque yo me voy a quedar aquí pendiente de ti todo el tiempo que sea necesario. Ay, yo soy capaz de sacrificarme solamente para que tú seas feliz. No me importa tener que callar durante toda mi vida este sentimiento. Solo un sueño, Orestes. Solamente en sueños te voy a repetir una y mil veces que estoy muy enamorada de ti. Tú, solamente tú eres la culpable de lo que le pasó a Orestes. Y oye, mi vida gorda, asquerosa, vas a pagar bien caro lo que le hiciste a mi hijo. Déjeme explicarle, señora Olimpia, por favor. No, cállate, cállate, imbécil, no me expliques nada. Estás empeñada en destruir a mi familia, en sembrar la desgracia en mi vida, pero no te lo voy a permitir. Es que no es así, de verdad, fue un accidente. No, 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 cállate, cállate, cállate. Ningún accidente aquí, el único accidente eres tú. Tú que estás atravesada en mi camino y que lo único que haces es amargarme la existencia. Ay, señora Olimpia, mire, no digas eso de mí, yo seré incapaz de hacerme daño a Orestes. Eres la única culpable de que mi hijo esté ahí y te irá con esa cama. Te juro, te juro que si mi hijo se muere, mire, es que con mis propias manos te voy a ahorcar. Yo entiendo, yo entiendo que usted está muy nerviosa por su hijo, pero, pero por favor, déjeme que le explique. No, no, no me expliques nada, cállate la boca. Escúchame, escúchame, escúchame bien. No te las des de santas, porque las conozco, las de tu clase las conozco. Tú eres una víbora igual que tu madre, pero ¿sabes qué? Con mis hijos no, con mis hijos no, no te los permito. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo te sientes? ¿Quién fue el animal que te hizo esto? Mamá, fue un accidente. No, no, ningún accidente. Alguien trató de matarte y va a pagar por esto. Pero, ¿cómo te sientes? Te fracturaste algo, te agarraron puntos, mi amor. Fueron 12 puntos, señor Olimpia. Y también le hicieron una tomografía, pero salió bien. El médico dice... ¿Quién te preguntó? Mamá, no la trates así. Valentina fue quien me trajo, ella me salvó la vida. Sí, claro. A este hospital inmundo para que te mueras de una infección. Ella no se ha despegado ni un solo instante de mí. Y gracias a ella estoy fuera de peligro. Gracias a ella casi te mueres. No, no, un momento, yo no tuve la culpa. No te las des de mosquita muerta. Que yo sé que tú planeaste todo esto para matar a mi hijo. No, 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 no.